La avalancha de migrantes nicaragüenses que ha recibido Costa Rica en el último año a consecuencia del conflicto político y la represión gubernamental en Nicaragua ha provocado cifras insospechadas de solicitudes de refugio en ese país. Entre abril de 2018 y julio de 2019, Costa Rica recibió 68.638 solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, cuando en 2016 y 2017 la cifra total de solicitantes de refugio fue de 68 y 67 personas respectivamente, a la vez que la crisis económica nicaragüense repercute también en la economía costarricense. En contrarrefugio no es el único problema que enfrentan los más de 60.000 nicaragüenses que han cruzado la frontera hacia Costa Rica. La mayoría de ellos viven a diario con una dura realidad, durmiendo en las calles del vecino país, sin trabajo y pasando hambre. La profesión periodística, médico, de las diferentes profesiones del país, es decir, se nos han ido todos los elementos, el futuro del país en el extranjero con serias dificultades, aguantando hambre, sin techo, sin nada. Y que lo que ha pasado en esta última visita que se hizo, de igual manera, en este caso Hermes y Olesia nos han manifestado que es triste, que es deplorable la situación que están pasando muchos nicaragüenses, porque aquí no ha habido algún tipo de acuerdo. La semana pasada, la OEA aprobó un fondo de 650.000 dólares destinados para apoyar a los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. A pesar de la ayuda, todavía sigue siendo insuficiente para atender las necesidades, ya que centenares de nicaragüenses a diario siguen huyendo de su país hacia Costa Rica. Un flujo migratorio que a finales de este año se estima llegue a las 100.000 personas. Cualquiria Chavarría, Voz TV.